Hola compañeros bienvenidos a su canal R-Art, aquí lo tenemos atrás, en esta ocasión vamos a hacer una puerta principal, una reja, reja puerta principal de dos hojas en forja, forja en frío, un bonito diseño, aquí se lo hicimos para un amigo de la comunidad, lo quise compartir con ustedes, como se elaboró esta bonita reja en color blanco mate, si no es preámbulo, gracias por suscribirse, por ver los videos y por apoyarme todo este año, igual les quería comentar, aquí les voy a poner un canal de un buen amigo, un canal divertido, el canal se llama Visitando, este compañero se dedica a recorrer diferentes estados, en bicicleta, bonitos paisajes, es muy divertido, tiene unos buenos videos, buen contenido, espero lo vean y apoyen a este compañero, ya que todos estamos en esto, en esto de YouTube por lo mismo, así es que les pido de favor que apoyen, aquí les voy a dejar su canal, para que pasen a verlo, si es que gustan, tiene muy buen contenido, bueno, enhorabuena, vamos a ver tutorial, como se hizo esta bonita reja, un saludo para todos, espero que estén bien, un saludo de su amigo RR, vamos con el video, y aquí tenemos armado nuestros dos, nuestro marco, serían nuestros videos, que vayan pegando, unas cuatro partes, vamos a, a rolar ese cuadrado, de uno a un cuarto, prácticamente aquí se, este diseño aquí en mi yunque, es un pedazo de tubo, vamos a ir metiendo, le vamos a ir dando, la curva poco a poco, hasta que nos, de exactamente el arco que queremos, nada más es un tubo, miren ahí, prácticamente, va a quedar como ese tubo, así en, en arco, va a ser para la parte de arriba, vamos a ver, vamos a rolarlo, bueno amigos, ya previamente hacemos nuestro marco de nuestra reja, y dejamos en las puntas 20 centímetros para hacer nuestro semicírculo, comencemos a rolar nuestro cuadrado de una y media calibre 18, yo lo rolo de esta forma, solo es un tubo fijo, por donde pasa nuestro cuadrado, y vamos rolando poco a poco, prácticamente ya hicimos el rolado, ya tenemos nuestro semicírculo, ya nos está pasando exactamente aquí, en estos dos, vamos a sacar nuestros cortes, a los grados que sean necesarios, y soldamos, prácticamente, ahí está, lo hicimos con este, pues con este simple tubo, aquí soldado a, a nuestro yunque casero, igual, vamos a sacar el corte, posteriormente, vamos a soldar, bueno ya armado nuestros dos marcos, procedemos a la colocación del caramelo y la figura, la figura es en solera de media por tres, dieciséis, vamos a la colocación de las bisagras, posteriormente a la pintura, ustedes disculparán el no haber podido mostrar el rolado de las figuras, me quedé sin memoria, en mi teléfono, pero la idea que les quiero compartir es el diseño y parte de su elaboración, sigamos. Ya tenemos aquí nuestra reja, compañeros, ya pusimos aquí todas nuestras, nuestras figuras, como ven esta parte, va a ser igual a esta parte, ya tenemos nuestros caramelos, nuestra chapa, ahí nomás le vamos a poner la contra, pero eso ya vamos a hacer en el domicilio, donde se va a instalar este, bonito, por tono rejita, ok, aquí tenemos ya nuestro pequeño arco, semi arco, no les mostré todo el proceso, pero la idea, es que no se va a instalar este es esta y el diseño es el que les quería mostrar, vamos a colocar sus bisagras, aquí pusimos un tapón, para que no nos penetre el agua, vamos a poner sus bisagras, posteriormente la vamos a pintar, aquí hicimos solera, con solera de media le hicimos la figura, así lo pidió el cliente, yo le recomendé cuadrado, de media, pero pues me comentó que lo quería en solera, y pues aquí lo que el cliente pida, aquí le estamos dejando la holgura, que va a ser un centímetro y medio, del lado de abajo, vamos a colocar su cerrojo, y su pintada, vamos a soldar las bisagras, y posteriormente su cerrojo, vamos a pintarla, es un video corto, pero se los quería compartir, este bonito diseño, o ven aquí, aquí hicimos unos orificios, para que pase nuestro caramelo, desde nuestra figura, hasta arriba, aquí va uno con perforación, uno sin perforación, uno sin perforación, este pasa con perforación, y así vamos uno y uno, para que todo se vea simétricamente, vamos a colocar las bisagrasas, ya que la tenemos pintadita, compañeros, color blanco, secado rápido, prácticamente, aquí la tenemos, vemos nuestra figura, quedó muy bien, esta va a ser de dos hojas, tenemos una hoja, tenemos su cerrojito, y uno más arriba, que nos pidió el cliente, prácticamente, van a ser dos, aquí, tenemos, la otra, la acabamos de, de pintar, y le hicimos, su caja, para nuestra chapa, más que seque, la vamos a, a colocar, pero prácticamente, ya quedó, tuve que pintarla acá adentro, porque, allá afuera, vean, que está haciendo, bastante aire, vamos a ir a instalarla, ya con el, pues con el cliente, para que, entreguemos este trabajo, muy bonito trabajo, muy bonita reja, ahí la van a ver, pues ya instalada, a ver si logro, grabar la, la instalación, porque, pues el tiempo lo tengo encima, y, se lleva algo de tiempo, estar, grabando, poniendo, la cámara en una posición, pero, voy a intentar hacerlo, para que vean la instalación, y, como nos queda, esta bonita reja, ahorita, ahorita, que se queza, vamos a, a subirla de este lado, para tomarle una foto, y, para el catálogo, y, le dejamos, su orgura, muy bonita, compañeros, es lo que les quería, compartir, un poco, del proceso, como se hizo, esta reja, espero les guste, el video, suscríbanse, al canal, ya que me ayudan, mucho, para, seguir haciendo videos, para ustedes, si les sirve algo, de lo que yo hago, denme por favor, un like, suscríbanse al canal, para seguir subiendo, más contenido, me despido de ustedes, un saludo, de su amigo, R.A., ánimo compasas, y ya las tenemos, terminaditas, con su forja, en solera, queda muy bien, vamos a colocar, ya nomás la chapa, se la quitamos, para que no, se nos pintara, ahorita que sé, que vamos a colocarla, pero, prácticamente, ahí está, muy bonita reja, lo que hicimos, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?